Resumen Judicial En perjuicio del conductor de la empresa de transporte Cristina, identificado como José Manuel Gómez Vindel Por otra parte, los juzgados de letras de Francisco Morazán dictaron ayer un auto de formal procesamiento para Senia María Ocampo, por suponer la responsable del asesinato de su compañero Ángel Juárez Argueta Valorado todos los medios de prueba presentados tanto por el Ministerio Público como por la Defensa, el juez ha dictado un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva y va a ser remitida nuevamente a las cárceles de mujeres en Támara, Francisco Morazán Por otra parte, mediante la figura de estricta conformidad de la Sala 1 del Tribunal de Sentencia, condenó a seis años de prisión a José David Cardona Gómez quien era socio de la empresa Insumedic, empresa que participó en el desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social Se ha determinado por parte del Tribunal de Sentencia imponer una pena de seis años de reclusión a José David Cardona Gómez por el delito de lavado de activos Estos hechos, de acuerdo a lo que establece el artículo 322, en este caso de la norma penal vigente, se aplica con la conformidad de las partes El Ministerio Público accedió a que se llevara a cabo esta audiencia de esta conformidad y ya se logra una nueva sentencia condenatoria en este sonado caso del Seguro Social Siempre en el caso del Seguro Social, ayer mismo, en horas de la tarde, la Sala 1 del Tribunal de Sentencia declaró culpables a Mario Zelaya y José Ramón Bertetti por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios públicos, fraude y lavado de activos En este último delito, también se condenó al señor Juan Carlos Maradiaga Condenar como en efecto condenamos a los señores Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetti Osorio como actores responsables de la comisión del delito de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública Segundo, condenar como en efecto condenamos a los señores Mario Roberto Zelaya Rojas, José Ramón Bertetti Osorio y Juan Carlos Maradiaga Ortiz como autores responsables del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras Tercero, absolver de toda responsabilidad penal a los señores Mario Roberto Zelaya Rojas, José Ramón Bertetti Osorio y Juan Carlos Maradiaga Ortiz por el delito de asociación ilícita en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras del cual venían siendo acusados por el Ministerio Público La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal logra la sentencia número 14 contra personas implicadas o mejor dicho que han sido condenadas por delitos en perjuicio de la economía del Estado de los derechos habientes del Seguro Social y de la Asociación Hondureña en general Esta condena que se ha obtenido hoy contra Juan Carlos Maradiaga, José Bertetti y también contra Mario Zelaya es un logro más del Ministerio Público, se casará y lo podemos denunciar desde ya la absolución de uno de los imputados de Carlos Roberto Fuente Guerra Según dicho fallo judicial, Mario Zelaya, José Ramón Bertetti y Juan Carlos Maradiaga cometieron una serie de irregularidades en la suscripción de contratos de compra de suministros sobrevalorados con la constructora JC Maradiaga y el IS, donde lavaron casi 60 millones de lempiras de fondos públicos No obstante, el señor Carlos Roberto Fuente Guerra fue absuelto de los delitos que le señalaba el Ministerio Público Al señor Carlos Roberto Fuente Guerra, como consecuencia de este fallo absolutorio se ordena la inmediata escarcelación sin perjuicio de tener otros procesos pendientes en los juzgados o tribunales de la República Ahorita ha sido absuelto mi representado y esto solo evidencia de que se está acusando a las personas de lavado de activos con el único fin de llevarlas a la cárcel Dos años y medio de su vida ha perdido el señor Carlos Fuente Guerra privado de libertad por una injusta imputación que hoy los tribunales, obrando con justicia, me lo han absuelto La audiencia de terminación de la pena quedó programada para el 8 de agosto Con imágenes de José Oseguera para HCH Noticias, Denis Andino Resumen judicial